Bueno, tenemos en línea ahora a Ricardo Tejerina, que es ya no precandidato, sino candidato a intendente de la Libertad Avanza en 3 de febrero. Hola Ricardo, Nico Jacobi en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, un placer. Bien. Bueno, contanos un poco tu lectura de los resultados. Bueno, la verdad, primero destacar el triunfo en todo el país de Javier Milei, algo extraordinario. Por supuesto, durante mucho tiempo, tanto lo que son las encuestas y, en definitiva, ciertas consideraciones y, por supuesto, también algunos medios, intentaron deprimir la idea de que Javier iba a hacer una elección tan buena como la que hizo. Se había planteado que había desaparecido, de alguna forma, ese sistema de tercios. Y bueno, la realidad se dio de patadas contra eso. Pero, felizmente, un país que pensó en algo distinto, que apuesta por algo diferente y que, bueno, viendo la realidad que tenemos hoy día, indudablemente es el camino correcto. ¿No es cierto? Y, por supuesto, bueno, en 3 de febrero hemos hecho una gran elección también. Hemos ido a la segunda lista más votada luego del intendente de Venezuela y creemos que en octubre tenemos una gran chance. Bueno, ¿cómo sigue la campaña a nivel provincial y distrital, sobre todo? ¿Qué es lo que me importa? Bueno, se continúa básicamente con la idea de seguir profundizando el contacto con nuestros vecinos. Lo hemos hecho desde el primer día, desde antes incluso de confirmar la candidatura, porque nuestro trabajo no es una cuestión ocasional, que tiene que ver con una circunstancia electoral, sino que viene de mucho tiempo, de muchos años. Y bueno, en esta etapa se profundiza. Creemos nosotros que la elección de octubre va a ser absolutamente distinta. Va a haber una situación aluvional favorable a Javier Milley. Y posiblemente lo haga presidente en primera vuelta, eso reconfigura el mapa electoral y naturalmente hace que tanto en la provincia como en los distintos municipios nuestras chances crezcan. No se duerman en esos laureles porque es donde se durmió juntos por el cambio, por ejemplo, ¿no? No, mira, la realidad es que nosotros confiamos sin duda en esa situación porque es un hecho de la realidad. Pero por el otro lado también nosotros tenemos una fortaleza local dentro de la propuesta. No, no sabemos si es un hecho de la realidad porque es algo que vamos a ver recién el día de la elección, el 22. Mira, hay una realidad que tiene que ver con el hecho de cómo fueron los resultados. Por otro lado, tenemos entre dos, tres, cuatro puntos que se han ido lamentablemente en una fiscalización que tiene que ser mejorada, no por culpa de la fiscalización, sino básicamente por culpa de la trampa del sistema. Se han perdido boletas, se han robado boletas, se han destruido boletas en todo el país. Eso ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso lo tenés medido con precisión en tu distrito? Lo ha planteado, lo ha planteado el candidato a presidente y por supuesto nosotros también lo vimos en nuestro distrito. Hemos tenido que llevar adelante desde la media tarde aproximadamente un sistema de postas para abastecer boletas a los fiscales para que no abandonaran justamente sus lugares. Tuvimos que poner motos dentro del distrito para abastecer boletas. Distribuimos prácticamente un padrón y medio de boletas y no alcanzaron. Las boletas se las llevaban en mochilas, aparecían en cestos de basura, en el baño, en ventanas, en basurales. Una cosa terrible, una cosa tremenda, propio de la casta. ¿Se hace alguna denuncia penal sobre eso? Lo está evaluando el candidato a presidente. La justicia, ¿no? Porque la justicia, qué sé yo, electoral, esas cosas las normalizan. El punto es que tenemos un sistema que está perimido, que es el sistema de la boleta a papel, que es absolutamente incorrecto desde el punto de vista institucional, ni hablar desde el punto de vista ecológico, terrible desde el punto de vista económico y una afrenta a un país que pasa las penurias como este, ¿verdad? Ahora tenemos que imprimir nuevamente boletas para la elección que viene. Y político, es una trampa a la voluntad del elector. Con eso no me importa nada de todo lo demás. Lo primero es eso, como sistema electoral es malo en ese sentido, ¿no? No permite traducir claramente la voluntad del elector. Si yo quiero votar a alguien y no está la boleta, ni te cuento. Terrible. Bueno, es lo que le pasó, incluso, mirá, te voy a contar un episodio muy cortito que tiene que ver de la forma en que se establece la trampa, que en definitiva busca obturar la voluntad del ciudadano. Vos sabés que hay muchos jóvenes que prefieren la boleta de Javier Millet y que, por ende, por supuesto, la de todos sus candidatos, como faltaban boletas los chicos, digamos, entre 16 años aproximadamente, 16 y 18 años, que son los que estaban habilitados, le presentaban y decían, faltan boletas, y los fiscales de otras listas, incluso al presidente de mesa, le preguntaban de quién falta boleta de Milet, y ahí le obturaban el voto. O sea, la doble pregunta, o sea, los chicos venían... Bueno, pero eso es una trampa. ¿Qué se hace sobre eso? Más allá del entrenamiento, ¿qué tenés que decirle al fiscal que se interponga, le diga no conteste? Pero esto es una... Construir ciudadanía. Construir. Sí, pero, a ver, ciudadanía. La autoridad de mesa, quien hizo la repregunta es también un ciudadano, que está haciendo trampa. No se puede... No puede valer más esa trampa que la de el ciudadano trampeado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso lo que te decía. Esto se dejó constancia como impugnación, debería discutirse en la justicia, basta de este tipo de trampas. Son todas las cuestiones que nosotros ya ponemos en evidencia, porque lamentablemente lo hemos visto, digo, y esto ya no tiene que ver ni con la viveza, ni con la vivada, ni con este tipo de decir, bueno, esto es una cuestión que forma parte del folclore, eso forma parte de la mala política. No, no, es un delito y un hijaputés, las dos cosas. Así nos juego más como ciudadanos. Después nos lloren cuando decimos, no creo en las instituciones. Y la hemos demolido con este tipo de comportamiento, ¿no es cierto? Yo lo comparto totalmente. Y bueno, trabajamos básicamente para que ese tipo de conductas y de actitudes se modifiquen. Así que bueno, lo compartimos ciertamente. Ricardo, me decías recién que esto del contacto con los vecinos, etc., no era una cosa de ahora, sino una cosa de años. ¿Cómo congenias tus años de trayectoria política y la crítica a la casta política de la libertad de avanza y sobre todo Javier Milei? Por supuesto, bueno, porque nuestra actividad viene desde un lugar absolutamente distinto, que es el vecinalismo, que no tiene nada que ver con los partidos tradicionales, que no tiene nada que ver con el financiamiento tradicional de la política, que no tiene nada que ver con todas esas actitudes, comportamientos y en definitiva conductas, que son las que objetamos y obturamos. Y por eso no estábamos en los frentes tradicionales. Hay casta vecinalista también. Hay lugares en los que el vecinalismo ganó siempre y eso en algún punto es cástico también, ¿o no? Mirá, a nosotros nos toca trabajar en el conurbano, ¿no es cierto? Donde la lógica territorial es absolutamente distinta, donde el esfuerzo que hay que hacer es absolutamente vinculado con la parte personal, individual, casi, te diría yo, la célula más pequeña de la comunidad, que en definitiva tiene que ver con la sociedad de fomento, que tiene que ver con el pequeño club, que tiene que ver con la pequeña institución, ¿no es cierto? Con el barrio, en definitiva, con el grupo de vecinos, con el chat de seguridad, con ese tipo de cuestiones. Bueno, desde ese lugar venimos. O sea, con la vida del ciudadano común, hablando como vivimos, vivimos como hablamos, o sea, no tenemos discrepancias ni contradicciones en ese tipo de cuestiones. Y básicamente creo que en esta etapa es lo que se pone de manifiesto y lo que en definitiva la gente ha visto. Porque, digamos, la realidad es que creo que nos han acompañado también en gran medida por el trabajo local que hacemos, independientemente de la fortaleza electoral de Javier Milei, que es un ex evidente y de la realidad. Sí, claro. Ricardo, bueno, si bien esto de los años de trayectoria en la política puede jugarte mal o serte cuestionado, ¿no es cierto? Como hicimos recién en un partido que demoniza la pertenencia a la política como casta, etcétera, etcétera, por otro lado te da herramientas para ver mejor algunas cosas. Yo desde esa expertise te pregunto ahora, ¿qué hay que hacer en serio desde las oposiciones de la provincia de Buenos Aires para evitar el triunfo de Axel Kicillof? Bueno, primero lo que hay que hacer es hacer una rápida lectura de cómo fue el mapa electoral. Creo que en definitiva el posicionamiento de Milei a la cabeza y el segundo puesto de Juntos por el Cambio, más allá de que no haya hecho una buena elección, ha sido, digamos, una fuerza importante dentro de la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los dos candidatos, en este caso Brindetti que terminó ganando y luego Santilli con una fuerza, con una gran cantidad de votos. Que eso habrá que ver, corre por mi cuenta, pero lo veo Santilli y no apareció nunca más, yo creo que está esperando el recuento definitivo. Sí, viste, en realidad me da la sensación de que, bueno, acá estamos sobre hechos juzgados también, no creo que haya cambios de ninguna naturaleza en ese aspecto. Y en definitiva se pone de manifiesto también que la candidatura de Carolina Píparo es fuerte, pasa a ser fuerte, es la segunda candidata más votada después de Axel Isidoff en términos nominales y por supuesto una mejora electoral de Javier Milei reaccionaría favorablemente a su candidatura. Pero me parece que también la etapa que viene no es una etapa de divisiones absolutas como la que ha tenido el país tradicionalmente y menos aún en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia arrasada, devastada, destruida, alejada de todo tipo de progreso, de desarrollo. Realmente vivir en la provincia de Buenos Aires es muy difícil, cuando es terrible la inseguridad. Hemos visto en nuestros últimos días, lamentablemente, los episodios, el de la nena, el del médico. Y entonces, si no es una etapa de compartimientos estancos, ¿qué es? ¿Esto puede derivar o debería derivar? Hay que hacer, digamos, electoralmente posiblemente no se pueda, pero desde el punto de vista de la gestión de gobierno y desde el punto de vista institucional, hay que hacer... No, pero para eso hay que antes ser gobierno. Ahí no me estás contestando, Ricardo, a mi preocupación. Define. Para eso tienes que llegar a ser gobierno. Y por supuesto... Primero hay que ganar, por supuesto. Para ganar. Que ni siquiera me importa que gane cualquiera de ustedes dos. Me importa que pierda Kicillof. Así de claro soy. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Lo de electoralmente no se pueda, más o menos. Lo que no pueden hacer es refritar las fórmulas, porque ya están jugadas. Las fórmulas son las que son. Con total crudeza. Lo que sí puede hacer es bajarse uno. No creo que eso suceda. No creo que eso suceda. No lo he visto antes, no lo voy a ver ahora, seguramente. Bueno, en Chaco pasó, ¿te acordás? Perdón, en Formosa. En Formosa pasó la elección anterior. Después de la PASO, dijeron la manera de obtener un número, se bajó esta chica, este Guadalupe... Bueno, en fin, y más o menos una recomposición. Pedirle a un candidato, en este caso, que ha tenido una gran cantidad de votos, uno por participar en una interna, el otro por haber sido votado nominalmente, bajarlos, me parece que no es lo correcto. En definitiva, me parece que tiene que ir. Sí, no, es un tema súper urticante. Claro que cada cual está parado con derechos sobre sus votos. Desde luego, creo yo que indudablemente la candidatura de Carolina se ha fortalecido luego de toda esta situación, e indudablemente una candidata importante para poder alzarse con la gobernación. Ahora, indudablemente también, lo que significa los votos obtenidos por el peronismo, en particular por la candidatura de Axel Kicillof, que fueron treinta y pico por ciento, tampoco es un candidato inexpugnable, no te creas que está tan lejos. Entonces, no creo yo que la elección sea imposible, todo lo contrario, así como nosotros tenemos posibilidades en los municipios, por supuesto que Carolina también tiene gran posibilidad de ser gobernador. Claro, el drama ahí es el sistema electoral en la provincia, que también habrá que repensar, pero bueno, para eso sí hay que ganar. Exactamente. Y hay que ganar con diferencia. No es un sistema de doble vuelta, no hay balotaje, se gana exactamente con un voto de diferencia, y la realidad es que eso sí ha favorecido, por supuesto, a una fuerza que tradicionalmente ha gobernado la provincia de Buenos Aires con la breve interrupción de María Eugenia Vidal, que fueron cuatro años. Y del que no ha quedado nada es de José Luis Espert, entonces, porque además teniendo a Píparo, que fue a los efectos prácticos su compañera de fórmula en la elección anterior, obteniendo los votos que obtuvo, es como decir, está totalmente desinflado. Y nos parece que eligió mal, ¿no? O sea, ya de movida el hecho de abandonar el ámbito común, o en todo caso el que era el correcto. Bueno, pero él dice que se fue Milley, ¿no es cierto? Hasta ahí él dice que se fue Javier Milley. Vos decís no haber vuelto, tuvo que haber vuelto. Mirá, me parece que haber cruzado Juntos por el Cambio, en el momento justo, justamente Juntos por el Cambio, está siendo su peor elección, naturalmente habla más de él que de nosotros, ¿no? La realidad es que la elección que hizo Espert no ha sido buena, desde el punto de vista personal, pero indudablemente también acá hay otro tipo de construcción que se lleva adelante y que ha demostrado que también puede prescindir de la figura de la elección. Eso, eso, absolutamente. Y además, ¿qué lado es Juntos por el Cambio? Por ahí me decís, no me puedo meter en la interna ajena, pero ¿qué lado es Juntos por el Cambio eligió? Porque con todos los matices que puedo entender que vos tengas, supongo también entendés que no es lo mismo la reta de Patricia Bullrich. Pero por supuesto, pero eso desde luego, o sea, la reta es la peor expresión de la política, o sea, es justamente la expresión del ensobramiento, es de lo pautado, tiene que ver básicamente, incluso tiene una línea de construcción también con el propio intendente de 3 de febrero, que practican el mismo manual, leen el mismo manual, tienen las mismas prácticas y proceden del mismo modo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, indudablemente, yo creo que está muy bien que haya perdido la reta, felizmente, felizmente, eso le hace bien al país, verdaderamente le hace bien al país porque apuesta en blanco sobre negro el hecho de lo que significa lo más siniestro de la casta, en particular dentro de los Juntos por el Cambio. Ahora, ¿cómo? Yo escucho ese mensaje y digo, ¿qué complicado la van a tener para obtener los votos, ya no sé si de Kicillof, pero por lo menos del perdidoso Santilli, ustedes? Mira, la verdad que es difícil siempre de mensurar cómo se reordena el electorado. Ahora, independientemente de eso, también nosotros estamos absolutamente seguros de que la gente va a votar en una posición para adelante y fundamentalmente viendo lo cotidiano, digo, la realidad es que el país incluso, el país de hoy, no es el mismo país de hace 72 horas. No, está claro. Ha volado por el aire con un ministro de Economía que no se sabe si va a continuar siendo ministro de Economía o candidato o ninguna de las dos cosas. No, no, peor que eso, va a quedarse con los dos títulos sin ser en realidad ninguna de las dos cosas. Y bueno, un desastre, ¿verdad? Un desastre, sí, sí, totalmente. Pero bueno, es la realidad que tenemos que nos han impuesto los 40 años de decadencia que en definitiva tendrán que tener una salida distinta a partir justamente de un concepto diferente en lo que significa la, digamos, la gestión de gobierno. Y bueno, ojalá ocurra, ojalá ocurra. Trabajamos para eso, sinceramente trabajamos para eso. Ricardo, te agradezco mucho por la charla. Un enorme placer, un gusto conversar con ustedes. Un saludo grande. Ricardo Tejerina, que es el candidato de La Libertad Avanza a la Intendencia de 3 de Febrero.